... Grant Alexanian nació en Armenia, entre el oeste de Asia y el este de Europa, en 1961. Poeta, ensayista, traductor, periodista y editor. Editor en jefe de la revista de literatura y arte Gerarme, autor de doce libros de poesía, entre ellos Campo Biológico, Verano en Amaraz, Celebración, Risa de una Rosa, Simetría del Caer, Ladrillos para su Majestad, Declaraciones Marginales, Sarcófagos de Luna Llena, Mundo Barítono, Universo Barítono, Información de País no Identificado, Estruendo del Mundo Madre, Mi Destino no encuentra refugio en cielo alguno y Cielo de Nairí. Ganó el premio de poesía de la Unión de Escritores de Armenia. ¡Gracias! 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 Alexanian, recientemente escribió, la poesía desarrolla no sólo la personalidad con el mundo interior saludable, sino que también produce la atmósfera social al mismo tiempo, a veces provoca incluso revoluciones sociales y políticas. La poesía ayuda a la gente y a las naciones a encontrar su propia identidad, a moverse en forma espiritual y creativa. ¡Gracias! 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 ¡eeeene jun a suana debtorilas! ¡Gracias! 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 ¡¡Na Quelスト proteste! ¡Va está en la silenidad! ¡Va está en la calcadadal! ¡mira! ¡Amen션 al mundo no era población hugeal Uzcita! ¡No es 4 ore 1000extraduros, j6 multa que survived. que ven a la cintura yalah entre sus habitantes con alguien. ¡Amena, ahora es una chorea arregla, buscadas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!